Únete a mi grupo de Discord en el cual podrás encontrar una comunidad dedicada específicamente a Super Smash Flash 2. Y poco a poco nos estamos expandiendo a nuevos terrenos, no dudes en entrar. Link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 Si bien, mi canal se centra solo en este juego, en mi vida cotidiana juego con amigos otro tipo de cosas como LOL, Valorant, God of War, Spiderman, entre otros. Y hablando con ellos siempre me dicen que cambie de contenido y que muestre esta cotidianidad que tengo con estos tipos de juegos. A lo que voy es que es duro para mi hablar con gente fuera de la comunidad sobre esto. Si hago una conclusión tomando la opinión de ellos podría decir que en Super Smash Flash 2 no hay futuro y que realmente está muerto. Pero siendo parte de la comunidad y siendo creador de contenido, esos dichos no los comparto pero los comprendo y también el problema que encuentro es que se necesita demasiado de Mcleod Gunning para que no volvamos a decir que el juego se murió. Y esto no me lo estoy inventando. El claro ejemplo es la caída de jugadores que tuvimos en este año. Obvio que esta caída tiene que ver mucho con la reincorporación de la sociedad fuera de la cuarentena, por cierto esto lo menciona Sir F, así que si quieren ver más a profundidad, les dejo el video en la descripción. Algo a tener en cuenta es que la 1.3.2 tendrá muchas nuevas cosas y he leído también que si esta versión no llega a ser lo que esperábamos se debería a una supuesta 1.3.3, o la 1.4. Volviendo a mi opinión personal y conclusión sobre todo lo hablado, yo no me sostengo en ninguno de los temas mencionados, la verdad si me gustó el hecho de hablarlo con ustedes, pero el futuro es incierto y prefiero mantenerme neutral para no llevarme una triste decepción o también que la sorpresa me sorprenda mucho más. No creo que como comunidad tengamos que dividirnos en si el juego seguirá vivo o no, si creo que tenemos que seguir para adelante y unirnos para poder lograr algo entre todos. Esto lo digo porque a veces leo, que algunas personas ya sentenciaron a Super Smash y eso en mi opinión está muy alejado de la realidad. Pero bueno cerrando así con el video, déjame tu opinión en los comentarios, y sigamos para adelante que entre todos vamos a levantar este barco. Sin más, me despido. Adiós. Adiós.